Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os traigo un smartphone de calidad-precio bastante bien y tiene tres puntos que son muy buenos. Batería, pantalla y audio. Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Os estoy hablando del LG Phone Max 2 Plus. La verdad que es un nombre un poquito largo, pero voy a contar un poquito las secciones que he tenido con este terminal, la calidad-precio. Es un móvil que ronda los 159€, aunque ahora en Amazon está a 149€. Voy a dejar un link en la descripción. Está a 149€. Bueno, físicamente es un teléfono que es de 5,5 pulgadas de pantalla. Y os voy a contar un poquito físicamente cómo es. Un marco totalmente metálico, la parte trasera es así tipo gomosa, es una cargasa que se puede extraer, la tapa se puede extraer, aunque no se puede extraer la batería. Parte superior, el ya de 3,5, parte lateral derecha, el botón de power, parte inferior, el micrófono y el puerto micro USB. Parte lateral izquierda, botón de subir y bajar el volumen. En la parte trasera tenemos la cámara con el dual tono de flash, el tono este que es naranjita y el tono blanco para que no te sea la cara blanca cuando te agotamos una fotografía. El logotipo de Nelly System que es un corazón y abajo el altavoz, bueno que es un doble altavoz, es un altavoz cada uno de un vatio, o sea el sonido es espectacular. En la parte frontal tenemos la cámara, el sensor de proximidad, un LED de notificaciones y el auricular. Y en la parte inferior no tenemos nada, los botones están dentro de la pantalla, aunque tenemos bastante marco aunque podrían haber metido los botones dentro de la pantalla. Las sensaciones en la mano son bastante buenas, coges el teléfono, es un teléfono bastante robusto y es un teléfono que tiene una buena consistencia. Cuando estaremos en la tapa trasera nos encontramos con varias cosas. Bueno, lo primero que la batería no se puede extraer. Nos encontramos con dos tarjetas micro SIM y una tarjeta micro SD para expandir la memoria. En dimensiones tenemos 150mm x 75mm de ancho, un grosor de 9mm en un peso de 160 gramos. Lo primero que hice nada más llegarme al terminal fue, bueno, yo y mi sobrino que estuvimos los dos analizándolo, fue poner la música para ver que tal se escuchaba el altavoz. La verdad es que el altavoz lo escucha espectacular. Luego os pondré unas pruebas y veréis que se escucha muy muy bien, el sonido es bastante bueno. Luego la pantalla, es una pantalla de 5,5 pulgadas de resolución HD y dije, se va a quedar un pelín corto, pero los vídeos se ven espectacular, las películas se ven espectacular y cuando juegas a los juegos, la verdad es que el sonido hace mucho. Que una pantalla sea buena y que el sonido sea bueno hace mucho cuando juegas a un juego, porque la experiencia es muchísimo mejor, te envuelve en el sonido. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué tenemos dentro? Tenemos un procesador de 4 núcleos a 1,3 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Si esto lo unimos, que tiene Android puro, tiene Android más malo, 6.0, pero prácticamente es puro. Tiene 3 aplicaciones, la de radio, una de la protección, un seguro de protección para el system para la, o total o de la pantalla, tiene como 2 o 3 aplicaciones, pero es totalmente plano. Si tú lo coges es Android prácticamente puro. ¿Qué hace esto? Pues que haya muchísimo más fluido. Si a esto le ponemos que en vez de tener resolución Full HD, tenemos resolución HD y 3500 mAh de batería, tu día y medio, dos días prácticamente te va a durar el terminal. Y luego jugando a juegos, abriendo aplicaciones, va todo bastante correcto, va todo bastante fluido. En conectividad contamos con 4G, con Wi-Fi, con Bluetooth, con GPS y con radio FM. La verdad es que la radio FM es un plus. Ya todos los móviles no vienen con radio FM, de hecho muchos vienen sin radio FM, pero este viene con radio FM y está bastante bien. Otra cosa muy interesante es tener el system, 3 años de garantía, que te cubre durante 3 años. Está bastante bien porque es un año extra que tiene el resto de las marcas. Vamos a ver un vídeo y así escucháis el audio y cómo se ve la pantalla. Ahora en el tema de fotografía vamos a hablar de la fotografía. Una cámara de 13 megapíxeles trasera y una cámara de 5 megapíxeles delantera. Tiene gestos, tiene modos, el modo de pantalla que no os he comentado antes que tiene para cambiar la temperatura, modo más frío, modo más cálido, más saturado, menos saturado. Pero la cámara está muy bien porque tiene, por ejemplo, modo sonrisa, tú sonrís y te hace una fotografía. Modo de la victoria, hace la victoria y te hace una fotografía. Está bastante bien. A lo largo del día, fotografías normales, con luz, están muy muy bien. Por la noche ya le cuesta un poquito, tiene un poquito más de grano, pero como norma general se comporta bastante bien, es una cámara que es bastante buena. Vamos a ver unas cuantas fotografías para que veáis cómo se comporta la cámara de este energista en fondo. En conclusión, es un teléfono muy pragmático, que funciona bastante bien. Cosillas, detalles, pues por ejemplo yo hubiera puesto los botones fuera de la pantalla. Pero bueno, es un pequeño detalle. La verdad es que va bastante bien, bastante fluido. Para el rango de precio que tiene, es un teléfono que es bastante pragmático. Es el típico teléfono que va, pues, dirigido a cualquier chaval joven que quiera jugar a juegos, que quiera ver películas, que quiera tener un buen sonido. Para cualquier padre, prácticamente funciona perfectamente. Porque el rango de precio está bastante bien. Y ya como conclusión para terminar, si quieres un buen sonido, un sonido muy, muy bueno. Si quieres una pantalla que está decente, que está bastante bien. Y una batería muy elevada, o sea, prácticamente dos días. O sea, prácticamente ese es tu teléfono. Ya sabéis chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribiros al canal. Y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!